Parece muy bien. Fija verde. Azúcar. Apenitas agua. Voy a hacer las almendras, no, nueces. Nueces. Vamos a mojar a penitas con agua. Hoy se viene mousse de dulce de leche para armar unas copas muy ricas para la noche vieja, según le escribieron a Greta Graciela. Se dice la noche de 31. Graciela de Zárate, se dice la noche vieja. Un beso. Beso, Graciela. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Azúcar y agua. Prendemos fuego y vamos a llevar esto a punto bola. Muy bien. Así, como escucho. ¿Y quema? Punto bola. ¿Y quema? Y venga y toque. ¿Y qué? ¿Pero qué toco? El punto bola. A ver, ¿a qué le hace acordar el punto bola? ¿Ven? La diferencia entre un muñeco de nieve y la muñeca de nieve. ¿Ah? No, 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 porque es verde. No, no, porque es verde. Es muy temprano. Es verde. Dice, ¿qué tal tu novia? No, es verde. Yo lo conozco. No, 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 el de la bola no. No, 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 me lo van a rajar. Dice, ¿qué tal tu novia? Es una mona. Es linda, no. Chiquita, encorvada y toda peluda. La novia, yo no me caso sin velo. Él se bajó pantalón. Dice, bueno, velo. Escúcheme, si no me contó el muñeco de nieve cómo era, él se me lo va a contar al final. Es muy verde. No, no, está ahí, qué sé yo. ¿Verdad qué sé yo? Pero usted tiene un criterio medio raro. Bueno, la diferencia entre el muñeco de nieve y la muñeca de nieve. ¿Cuál es? Las bolas de nieve, la diferencia. ¿Era verde o no? ¿Cuál era verde? No lo entendió la gente, cuénteselo. La diferencia entre un muñeco de nieve y una muñeca de nieve. Claro. Las bolas de nieve. Está bien. La muñeca no tiene bola. No, no, ya lo entendí. No era algo tan bueno. Bueno, me pareció que me asusté, me asusté. ¿Has dicho cada cosa? Sí, sí. Es como algo muy largo. ¿Por qué los conejos cuando hacen el amor no hacen ruido? No sé. Tienen las bolas de algodón. ¡Ah! Esa era de bola también. Por eso, el punto bola. Del punto bola. Como les decía. Sí. Miren, pongan agua fría, abundante. Esto no lo hagan. Voy a quemar. Bien. Todavía no está a punto bola. ¿Le falta, saben cuánto? ¿Cuánto? Un minuto. Esto es así. Agua y azúcar. Las llevan a la cocción, tienen que llegar a punto bola. Punto bola son 118 grados aproximadamente. Punto bola media. Para verificarlo puedo sacar azúcar, enfriarla, porque esto está a 118 grados y te quema los dedos. Tenés que enfriarla y poder hacer una bolita como esta. ¿Se ve? Esto es lo que se llama punto bola. Ahora, presiono, se baja un poquito, punto bola media. Sí, ahí, cuando hay punto bola, 124 grados, que ya no la, una vez que se enfría la bolita, no la podés aplastar. Miren cómo se hacen. Azúcar y agua, punto bola, 118 grados, nueces. ¿Tenía 200 de azúcar acá? Y acá tengo 200 de nueces, perfecto. 200 de azúcar, 200 de nueces, el poquito de agua. Coloco entonces en este momento las nueces. Mezclo y mirá lo que, teóricamente, lo que va a pasar acá. ¿Se acuerdan cuando hicimos las garrapiñadas? Sí, claro. Que se invertía el azúcar. Sí. Bueno, acá, teóricamente, tendría que pasar lo mismo. ¿Sí? Claro. Y va a pasar. Ah, ok. No, va a pasar. Teóricamente dudamos. No, no, yo también dudo. Cuando dije, va a pasar, es que vi que está pasando y me hago el que sabía que iba a pasar. No, miren, ¿se ve? Sí, sí, sí. Fíjate lo que ocurre. Está pasando. Está pasando. Sí. Entonces, ahora cuando pasa esto, se invirtió el azúcar, se vuelve blanca, se vuelve polvo nuevamente. Perfecto. Entonces, en este momento, lo que quiero es dorar las nueces para mi postre. Es una manera rápida y fácil de acaramelar las nueces. ¿Ustedes las probaron? ¿Zafan? Sí, ricas. Muy ricas. No, digo, son ricas. Son ricas. Pero es una forma fácil en la casa de poder hacer estas cositas para la noche, para poner mismo, si no podés acceder a comprarte las garrapiñadas de nueces, etcétera, de poder hacerlo vos. Claro. Sí, podés hacerlas y tener una mesa dulce con diferentes productos, todos hechos por él. Entonces, cuando esto empieza a fundirse, ahora el azúcar va a empezar a tomar color. Y acá es donde tenemos que estar mezclando para que tome el color y no se quemen. Porque el azúcar, si bien ahora se endureció, diría la gente, se volvió blanca, también ahora se empieza a dorar con el calor. Ya no se vuelve a fundir, se va fundiendo, pero tomando color. Entonces, esto es uno o dos minutos sobre el fuego en este momento. Ahora, para que queden muy ricas, para nuestro postre, le voy a agregar en un segundo un poquitito de manteca. ¿Sí? Un poquito de manteca por dos cosas. Si ahora toma color, se caramelizan. El primer problema que voy a tener también es el siguiente, que se van a pegar entre ellas. Entonces, le pones un poquito de manteca y no se pegan tanto entre cada nuez cuando se enfríen, sino queda todo un masacote de nueces pegadas. Ahí empieza a tomar color. Ligero color. Acordate que si las oscureces mucho, dejas el caramelo, después las nueces quedan amargas. ¿Sí? Así que, tranquilos ahí. Ahí va tomando el color que quiero. Cuando empiecen a tener el color doradito, se vayan dorando ligeramente, en ese momento, entonces lo que vamos a hacer es ponerles la manteca así no se pegan entre ellas. ¿De acuerdo? ¿A qué le hacen acordar las nueces? Las nueces, las garrafiñadas. Que a una mina en mi barrio le dicen la garrafiñada. ¿Por qué? La hacen en la esquina, la comen de parado. ¡No! Y hablando de esto de apodos, ¿vio? Gracias por todo. Hay un matrimonio que están separados, pero viven juntos. Ah, sí. Entonces al hombre le dicen perro mojado. ¿Por qué? Porque la mujer lo deja entrar a la casa, pero no lo deja subir a la cama. ¡No! Ese estuvo bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, terminemos las garrafiñadas. Sí, por favor. Es así. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasa a Lionel Messi, qué va a cumplir mañana. ¿Qué pasa a Lionel? ¿Por qué es tan especial esta fecha? A mí un mensaje está viendo que mañana. ¡Ah! ¡Un beso, un beso! ¡Un beso, Lio! ¡No hagas nombre! ¡Messi, no! ¡No hagas nombre, Lio! El mago Black está a Mar del Plata, él la rompe. Está yendo muy bien. Le está yendo muy bien. Arrancó barrio. Arrancó barrio. Y así se hacen estas amigas. Una placa también que esté enmantecada, si no se te van a pegar en el fondo y no vas a poder... Y acá aprovechá a separarlas. También un poquito. Que no se peleen. ¡Ay, claro! ¡Uy, no dejálas! Tranquila. ¿Quién se está peleando? Sí, porque se pegan. Se pegan. ¿Quién? ¡Ay! ¡Ah! Dejála que se mate. La mujer de Vagoneta. Bueno, muy bien. ¡Qué bien! ¿Qué cosa? ¿Qué? No, hablo solo. No, que le regalen cosas de ahí. A ver, les voy a contar algo. Dígalo. Hay una señora enfurecida que está en una zona donde el chino visita frecuente. En esta última semana me dijo que hasta fue dos veces por día. Sí, sí. La señora Graciela que dijo que se dice Nochevieja no es de Zárate. Se llama Graciela Zárate y es de Herli. Sí. ¿Eh? Pa' Herli, entonces pa' Herli un saludo. El chino la visite. El chino es gran visitador de... Claro. Beso a Gran. Beso a Gran. Beso a Gran. Es zona sur, ¿no, Herli? Sí, claro. Sí, sí. Es la gran anuncia. ¿Vos crees lo que preguntan? Muy bien. Para usted, pa' Herli. Busque en Google zona, Herli. El chino llenó el bote. A ver, vamos a hacer una cosa. Muz de dulce de leche. Vamos a hacer esto. Crema. Dulce de leche. Iguales cantidades para hacer la mousse. La onda de hacer una mousse de dulce de leche, ¿cuál es? ¿Alguien quiere limpiar el bote? Todo. No, no. La onda de hacer la mousse de dulce de leche es hacer una mousse que realmente quede con sabor a dulce de leche. Porque muchas veces haces la mousse, le pones claras, crema, etcétera, etcétera. Y cuando probás no tiene el sabor del dulce de leche. Es como decir que esta mousse tiene que ser aireada, etcétera, etcétera. Pero cuando la probás con los ojos cerrados decís, esto es dulce de leche. Pero no empalagoso como el dulce de leche puro. Eso es. Para hacerlo lo más fácil y lo que más resulta es esto. Crema. 500 gramos, dulce de leche, medio kilo. Empiezo a batir. Entiendan algo. La crema se corta. Acá pasa lo mismo. Si la bato de más, se separa. Queda por un lado las partecitas blancas de la crema. Por otro lado... Ahí va. Ahí va. Esperen un segundito. Acá, acordate que es en serio que la arruinás y después no tiene textura. Hay quienes directamente le ponen gelatina sin sabor. Está bien si la vas a poner en un molde para que tome la forma del molde. A mí no le voy a poner nada más que eso. La verdad es que no sale esta mousse con todos los dulces de leche y con todas las cremas. Y no puedo decirlo porque está comercial. Ah, miren. ¿Sí? ¿Con cuál? Vamos a decir. ¿Qué agarro? Vamos a decir. La crema tiene que ser... Tranquila. ¿Eh? ¿Cómo es la crema tranquila? Son dos provincias el nombre. ¡Ah! ¿Le gusta Chubut, le gusta Córdoba? Sí, me encanta. Bueno. Chubut y Mendoza. ¿Le gusta San-ta-fe? ¿Le gusta Córdoba? ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya está! Y el dulce de leche, a mí me gustaba la época colonial, ¿no? Es una época... Ah, está buena. Sí, muy bien. Esa es rica. Para esta receta vale la pena, porque si no, no le sale. ¿Eh? Ah. Un beso. Un beso. Sereno. Está bien. Dulce de leche, tranqui, sereno. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Agarra justicia. Cortalo, Ari. Lea entreguida. Colonial. En esa época, a ver. Sí, ¿no? Dulce de leche, jardín. Bueno, ahí. Fíjate adentro de la máquina. Si acá es donde decís, quiero un poquito más de textura, es donde la cortás. Yo veo cómo deja los rastros el batidor. Entonces se empieza a decir, la verdad que le falta una vuelta. Y es donde le das otra vuelta. Sos cabezón. Ahí, ven que quedan los... Estamos ahí, lo estás viendo en tu casa. O sea, poneme más escenital la cámara, por favor. Muy bien. Con exigencia. Más escenital, por favor. Y si se corta, no le enfoque, director. Ponle el telemix. Ahí está, mire. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Eso, en este momento, muy bueno, ¿eh? En este momento, si sigo jorobando con esto, la corto, se separa, quedan marquitas blancas, pierde la textura, queda horrible. Entonces, fíjense cómo queda esto. ¿Se ve? Ay, la lengua, ¿eh? Sí, sí. ¡Re rico! ¿Se ve? Sí. Pensá que acá no está fría. Cuando se enfía, fija. Con esta, ahora vamos a hacer entonces las copas que tenemos. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí. El postre, banana, nueces, merengues, mus de dulce de leche. Queda buenísimo en copas o en vasitos para esa noche vieja, el 31 de diciembre o para cuando vos quieras. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, mirá, voy a hacer el postre rápidamente. Agarramos una banana. ¿Qué lo hace acordar? A la banana y a la banana. No, no. La banana es la fruta que no acepta coima. ¿Por? Porque es plátano. ¡Es plátano! ¡Ah! Muy bien. Bueno, vamos a hacer el postre. Acordate que se viene el pionono salado. Vamos a hacer los huevitos rellenos que tienen su técnica para que queden lindos y bien. Así que vas a ver cómo los hacemos. Para el postre, la idea sería un poquito de manteca. Fíjate. Ponés la manteca y acomodamos las rodajas de banana. Las corté de un centímetro de altura. Así no se hacen tan puré. ¿Sí? Pueden utilizar, si no, una banana que esté bien firme. Esas que están un poquito verdes. Y va bien también. ¿Sí? Banana con viagra. Bueno, eso. Vamos a poner entonces las bananitas. La idea es que las dejas un segundito que se doren. Tardan 30 segundos en dorarse. Las damos vuelta y las flambeamos un poquitito. Esto para que es para el postre que estoy armando. ¿Te gusta la mousse de dulce de leche o te gusta el dulce de leche? ¿Te gustan las nueces y el merengue? Ahí podés terminar tu postre. Si no te gusta la banana, no le pongas. Los que les gusta la banana es otro saborcito para ponerle también. ¿De acuerdo? Entonces, dale el tiempo que se doren en casa. Un poquito. Es por el sabor, porque después no se va a ver el caramelizado. No se ve porque lo voy a cubrir. Ahora vas a ver cómo. Mirá. ¿Ves que ahí se doran? Se ven, ¿no? Doraditas y demás. Yo le voy a poner un poquito de azúcar negra. Ahí. Tenían un poquitito de manteca para el postre. Esto lo podés obviar o ponerle las bananitas crudas con un poquito de limón para que no se pongan negras. Acordate que si tu fuego es abierto, es una llama abierta, es de gas, nunca acerques la botella al fuego porque se puede, podés producir un accidente, te podés quemar, incendiar tu casa, se prende la botella y después te asustás, la tirás y vienen los problemas. Bueno, estas son las bananitas que hacemos entonces, ¿ok? Prenderla a fuego es posible, ¿sí? Desde ya es un show, pero como este es un postre que vamos a preparar antes y las bananas se tienen que enfriar, prender fuego es lo mismo que no prender. ¿Qué quiere decir? El fuego evapora el alcohol, pero si lo dejo sobre el fuego, el rum, sin prenderlo a fuego, igual el vapor se evapora. Es show, es parte del show. Bueno, hoy no vamos a hacer el show. Bien. ¿Qué pasó? La turca está como loca, no sé, no. Venga. ¿Qué querés? ¿Tenés una maguita? No, no vale la pena. Yo te había pedido, yo... Miren, esta es la mousse de leche. También la mala, corriendo la mala. Sí, bueno, en el tiempo que estuvimos y demás, un poquito se endureció. Hagamos así las copas entonces. Pueden utilizar... Vamos a hacer así. Vamos a tener merenguitos que los compré, las nueces que hicimos juntos acarameladas. Sí. Estas son las bananitas al rum. ¿Se ven? Sí, metele. Vamos a ir armando de esta manera. Ponemos unas bananitas al rum en el fondo de la copa. Esto es como... Son muy ricas cuando después las comen. No tienen, tal vez, un lindo aspecto en el sentido de que es el azúcar negra que da media negrita y demás, como es. Pero bueno, la idea es que también buscamos el sabor. Entonces, vamos a colocar ahí... Bananitas. Esto es una manga. Vamos a poner la manga con la mousse de dulce de leche. Acordate que tenés todos los datos. Un postre que lo podés hacer en el día o de un día para otro, así se enfría bien. Cuando se enfría, toma textura. Vamos a, entonces, cargar la manguita. Y cargamos la manga. Yo soy de italiano. Yo soy de italiano. ¿Qué dices, Gardinetti? Ambre de italiano. Si la cosa mengua... ¿Cómo se dice calzoncillo en italiano? La casita de mi apetito. ¡Esa! Está bueno, bueno. Bien, bien, bien. Todo suma. Todo bueno. A veces reta. Pero en su caso siempre suma. Siempre, siempre. Usted siempre suma. Muy paenza. Ahí está. Vamos a hacer así. Bananitas. Michael. ¿Está? Sí. Volvió. Remotiva. Michael. Metele más. Ahora, ahora, tranquila. ¿Por qué? Metele más. Le voy a meter más, pero primero quiero tener una capa de merengue. Pueden ser pedacitos de merengue rotos, estos chiquitos. Lo aceptamos. Sí. Ahí. ¿Se acuerdan mis nuecesilias? Sí. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Que tenga nueces. Qué rico. Ponele la salsa. Ja, ja. Ponele. Esa copa. Esa copa. Esa copa. Esa copa no queda. Bueno, esta copa. Es grande. La verdad que pueden hacer vasitos en casa porque este postre sería casi para compartir. Bueno, a no ser que seas muy goloso. Muy goloso. Sí. Crema de leche. Leche, mucha leche. Ahí. Necesitas. ¿Ven? Estas, las nueces de arriba se las ponen al final porque la humedad, ¿qué hace? Que el azúcar se funda. Entonces, está bueno al final. Le ponemos un verdecito. Es una mentita. Un merenguito. ¿Cómo? Una mentita, señor. Una menta, sí. Es la opción poner una menta que no molesta. Es verde. Si alguno la come, no pasa nada. Las decoraciones tratemos o traten siempre que sean comestibles. Así. Claro, claro. Ponerle una vela no. No, no. Bueno, una vela que sea comestible. Ahí. Sí hay velas comestibles. ¿Sí? Sí, sí. Un gron lanto. La mousse de dulce de leche la hizo alguien. ¡El Rodríguez Palacio! ¡El Rodríguez Palacio! ¿Eh? Está linda, está rica. Te vas a sorprender cuando la gente en tu casa coma. Meta la cuchara ahí adentro. Va a empezar a encontrar, ¿qué? Las nueces, las bananitas en el fondo, los merenguitos crocantes. Así que, ricas copas para esta noche vieja. ¿De acuerdo? Ahí está.